¡Suscríbete al canal! Y si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces te escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. ¡Suscríbete al canal! Y a veces te escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.